El Osuna Bote Club pierde en Alcalá por 3 a 1 tras enfrentarse al Estrella San Agustín el pasado fin de semana, en un partido que se puso muy bien para el bote tras adelantarse en el marcador por mediación de Pulío en el minuto 5. El encuentro, a mitad del primer periodo, lo empataba el Estrella en un fallo en cadena a la defensa ursaonense. En el segundo tiempo, ambos conjuntos tuvieron ocasiones, si bien las más claras las tuvo El Osuna, cuando Nacho estrellaba un balón en el poste o Paloz, que fallaba un penalti. En los minutos finales, el partido se decantaba para el conjunto local, quien se adelantaba en el marcador en el minuto 86 y que en el descuento puso el definitivo 3 a 1 de penalti. La próxima semana, los de Alberto Castro reciben en el Raúl Carroza al Atlético Deportivo Mosqueo. Otros resultados de la jornada fueron estos, Dos Hermanas 0, Pedreras 2, Atlético Deportivo Mosqueo 0, Triana 2, Ciudad Jardín 2, Rinconada 3, Villavista 1, Cerro del Águila 0, Torre Blanca 3, Puebla 0, Villaverde 2, Araal 3, Tomares 1, Solea 1. El partido que enfrentaba a la Guillena contra el Barrios Unidos quedó suspendido por el mal tiempo. A pesar de la derrota, el Osuna Boteglú sigue siendo segundo en la clasificación, tras pinchar todos sus rivales directos y seguido del Puebla y el Triana. La Unión Deportiva Tomares ocupa la primera plaza. Por lo que respecta a los juveniles, estos empataban a uno frente al Aral. Esta semana reciben en el Raúl Carroza al Mosquito. Por último, los cadetes que jugaron en casa frente al Estepa, vecian con un magnífico resultado de 6 a 1. En esta nueva jornada se las verán contra el conjunto de los Corrales.